El encargado del Departamento de Jurisdicción Privilegiada Ramón Arístides Madera informó hoy que solicitó de manera formal al presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez despojar de su inmunidad parlamentaria al diputado perredeísta Cristian Incarnación sometido a la justicia por supuestamente amenazar de muerte a un señor y por expropiarse de unos terrenos. Madera sostiene que inició las investigaciones del caso y las recolecciones de las evidencias y testimonios de varias personas. También sostuvo que contrario a lo dicho por el legislador de que se trata de una persecución política, Madera indicó que no actúa de esa manera en sus indagatorias. Rayos y centellas lanzó este viernes el diputado reformista por la romana Pedro Botello contra el aspirante a dirigir nuevamente el Colegio Dominicano de Abogados, Diego José García. El también dirigente del movimiento Responsabilidad Jurídica cuestionó la reputación del jurista a quien le pidió explicar el destino de varios millones de pesos producto del pago de cuotas de los miembros del gremio. Botello hizo un llamado a toda la clase a rechazar la escogencia nueva vez de Diego José García que en vez de bien haría mucho daño al país. Y la diputada Esther Mingetti lamentó hoy la posición del Procurador General de la República, Francisco Domínguez, el perito, de apresar a los hombres que sorprendan pagando servicios sexuales a las prostitutas. Sostiene que eso viola la Constitución. Le pidió tomar otras medidas. Mingetti plantea que su proyecto de crear una zona rosa contribuiría grandemente con la solución del problema de las trabajadoras sexuales. Y al cumplirse este domingo 26, 19 años de la desaparición física del profesor universitario Narciso González, centrales sindicales depositaron hoy un documento en la Procuraduría General de la República rechazando que éste se suicidara y pidiendo se continúe investigando el caso y apresar a los responsables. También reclaman el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado Dominicano. La sentencia demanda además investigar de manera completa e imparcial el destino de Narciso González, preparar los daños a sus familiares y sancionar a los responsables. Señores, el artista plástico Pablo Palacios negó esta noche que haya agredido físicamente a su expareja como ella ha denunciado. Dijo que se pone a disposición de las autoridades judiciales para que lo investiguen. Ella ha querido demostrar como que ha habido violencia entre ellas y no ha habido violencia. Nosotros tenemos un archivo del Ministerio Público en donde dice que nosotros, El artista plástico dijo que está en proceso de divorcio de su ex compañera y que ella quiere hacerle la vida imposible. Juan Luis estuvo ofreciendo declaraciones en un encuentro que sostuvo con periodistas en su estudio de grabación para presentar su más reciente producción a Son de Guerra Tour, sustentada en su más reciente concierto ofrecido bajo la lluvia en el Estadio Olímpico. Guerra planteó que una demostración de que el merengue no está de capa caída no representa el hecho de que en los premios Grammy Latino en su edición más reciente la producción de música tropical ganadora fue la de Milly Quesada. El drama entre el actor y cantante Cristian Chávez y su ex pareja parece continuar, ya que este último asistió recientemente a la Corte Superior de Santa Mónica para solicitar al juez que extendiera la orden de restricción que le había otorgado para mantener alejado al ex RBD. A su salida del juzgado declaró que está dispuesto a recuperar el dinero que Cristian le debe y no le ha pagado y asegura que son miles de dólares por el daño que hizo su apartamento. Juan Gabriel agrega una nueva demanda de un ex empleado en colección, una de las tres cocineras particulares del cantante mexicano, quien fue despedida recientemente exige el pago de una indemnización por cuatro millones de pesos por los casi 25 años que trabajó para él. La mujer alega que fue despedida injustificadamente, ya que nunca se levantó tarde, así como que siempre estuvo muy atenta a la dieta y solicitudes del cantante. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias TV Micro. Bueno, ahí está Juan Gabriel y también nosotros tenemos por aquí, Rafaelina Bisonó, al Choco de los Deportes. Claro que sí, adelante Choco, ¿qué nos tienes? Cómo no, cómo no. Bueno, tenemos ya el final del partido, el segundo en la serie de Indiana y el hit. Los detalles luego de la... Está, 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 está.